Shadon, vamos a... Ok, pero a Shadon sí va a ser... Me van a afunar. Me van a afunar, güey. Me van a afunar. Ya sé qué decirle, pero me van a afunar. Que si ustedes están viendo esto, es fe. O sea, lo que voy a decir no es algo que yo crea. Lo que le voy a decir no es real. Se ve muy malo tu evento. Esto me duele, ¿ok? Espero que sepan que esto me duele, ¿ok? No. Se ve muy malo tu evento, ja. Ah, muchas gracias, Vicky. ¡No! ¿Qué haces, Vicky? ¿Por qué estás aquí? Pero si estile yo, ¿por qué la gente...? ¿Qué haces en tu vida? Lo que pasa es que iba a insultar a la persona que me dijo esto, pero me vi que era Vicky. ¡Iba a insultarme! Y luego me vi que era yo. Muy simple. No puede. Iba a respaldar muchas gracias. Y luego le iba a insultar a sus putas madres a la persona. Y luego veo Vicky para mí y tocó. Bueno, tiene suerte, tiene suerte. Muy simple, Baguette. ¿Estás arriba? Te escucho. No puedo poner la palabra simp. Muy simpático, Baguette. Ahí está. Lo banean por polémico. Lo que iba a saber, Glowing, pobre man. Qué mala suerte, el timing. Muy simpático, Baguette. ¿Pero qué me pasa? ¿Eso es Vicky? Es mi hater número uno. Yo soy tu hater número uno, así es. Pobre man. ¿Dile qué? ¿Vicky está haciendo una dinámica? Tipo, mis subs eligen los beats, los mensajes más pendejos que tengo que dar a mis streamers favoritos. Lo peor es que salió de mí, no lo sé. O sea, la dinámica de... A mí se me ocurrió. ¿Oigo ser rico a mi streamer, mi casita? No, 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 no. A mi casita, no está Sprint en stream. Ah, ¿verdad? No, lo siento. Hay que dejarlo, hay que dejarlo, hay que dejarlo. Que sea feliz, que sea feliz. Muy buenísimo. ¿Viva la duda? No, no, no.